Me han enviado un video ocurrido el fin de semana en el Parque Sarmiento. Parece ser que allí se juntan muchas motos y... Bueno, no sé, están ahí. Y habría ocurrido un hecho no precisado todavía con el conductor de este vehículo. Algunos dicen que podría haber atropellado a un motoquero. Pero disparó una acción de mucha violencia. No sabemos, reitero, cuál ha sido el motivo, por qué razón, qué ocurrió. Pero sí nos alertó esto que se ve de qué manera fue atacado el vehículo. Que tuvo que actuar obviamente la policía para poder parar y calmar un poquito los ánimos de lo ocurrido allí. Esto fue, me dicen acá, el domingo, es decir, ayer, a la tarde, tardecita, ni bien oscurecía, y fíjense ustedes, la furia con lo que es atacado el auto. Reitero, no sabemos qué ocurrió. Si el conductor agredió a alguien, dicen por allí alguno que habría atropellado de manera intencional a algunas personas. Me da la sensación que es una familia, ¿no? Se ven como tres jóvenes, me parece. Ah, o tres jóvenes, tres jóvenes. Uno, un conductor y dos atrás. Y dos atrás. Bueno, eso ocurrió y llamó la atención, nos llegó a nosotros este video que estamos... Terrible. Parece ser que así comienza todo. Parece ser que ahí, en ese momento, ahí está, ahí comienza todo, una discusión que no se sabe por qué razón. ¿No? Bueno, este... Pero fue muy duro, porque mirá cómo le quedó el auto abullado. No, completamente desfrazado. Roto los parabrisas. Bueno, una situación difícil de... Muy violenta, muy violenta. Para todos, sí, para todos. Pero reitero, yo no sé cómo empezó, no sabemos cuáles han sido los motivos. Bueno, muy bien, 11 con 49 minutos.